San Chile, mis amigos, soy Beñamel, bienvenidos a su chile favorito, aquí en las noticias, o te enchilen, o te dejan piquetar. Ah, esto. No quiero decir nada, no puedo decir nada, o sea. No, sí puede ser. No, es que no, no me salen las palabras, no me salen. Xochitl Galvez, encabezando un evento donde este senador, Armando Guadiana, informaba a los habitantes del honorable estado de Coahuila. Y es que este hombre quiere ser gobernador, tú. Y es de Morena. Pero es que es amigo de Monreal, entonces seguramente también anda con el, con este de, el candidato a la reconciliación nacional. Vea usted nada más, vea usted nada más a dónde hemos llegado. No, es que sí funciona. ¿Qué sigue? ¿Ricardo Monreal abrazando a Peña Nieto? Probablemente pasaría, la neta sí veo esa imagen. Sí, sí la veo, pero, pero bueno. Una imagen dice más que mil palabras, y con esta yo me despido. Y espero que si alguno de los dos quiere chapulinear, chapulinear no sea Xochitl Galvez a Morena. Ojalá. Cáete, que ojalá, que lo haga, cáete que lo haga, cáete que diga, bájalo, cáete con eso. Ay, no. Pero bueno, ahí tienen a alguien que quiere ser candidato a gobernar Coahuila por parte de Morena. Me despierro. Este, ahí está, este, Armando Guadiana, que dice ser el candidato de la reconciliación nacional. Ah, no, ¿verdad? Pero bueno, de ellos me espero eso y mil cosas más. Sí, mira, mamá. Mira, échate, pero mira, ponlo así, ponlo así, mira, ponlo así. Que se vea la lonja, pura galleta, pura galleta. El señor productor, no, ya, pa' tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete, 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 suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, y compártelo, y compártelo, y compártelo, porque hay que desfifilizar a la nación. ¿Verdad? ¡Ay, chile! Adiós. Discúlpenlo. Tiene déficit de atención. Nos vemos. ¡Suscríbete y compártelo, y compártelo, y compártelo.